¿Estamos todos? Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por venir. Lo tomamos, no sé si lo tomamos como algo nuevo, lo tomamos como algo distinto en lugar. Tenemos a toda la gente de obras, encabezado por su secretario, que me parece bien, que más allá de que trabajamos todos los días del Estado, han asumido el compromiso y lo asumimos el compromiso de terminar esta obra clave, fundamental, que es el cine. Luis le va a decir ahora la fecha aproximada, la puedo anticipar, antes del 15 de julio. ¿Por qué lo hicimos acá? Para mostrar. Creo que fue una muy buena idea para mostrar, nosotros no tenemos nada que ocultar, inclusive le digo a los opositores que lo que hay afuera es un cerco de obra, tal cual la plaza, cuando nos decían hace 7 años que ocultábamos la plaza porque había un cerco de obra, lo que hay afuera es un cerco de obra. El cine es un lugar abierto, a veces no dejamos entrar a todo el mundo, es una cosa lógica porque hay gente trabajando, puede correr algún peligro, no se puede estar trabajando y con gente mirando, pero a veces también traemos gente a quien los vea porque el cine es de los pehuajenses y bueno, y hoy Luis o cualquiera de ellos que está involucrado, que cualquiera de los arquitectos, otro ingeniero que está involucrado en el proyecto cine, en terminarlo, es un desafío, es uno de los desafíos más grandes que hemos tomado en los últimos tiempos en nuestra ciudad, así que lo pueden ver, pueden caminar, pueden ver el avance de obra, pueden ver el orgullo de ser pehuajenses, o de que somos pehuajenses y para contarle a la gente que en un momento cambiemos el gobierno nacional, nos exigió y me parece bien que pongamos un cartel que iba a continuar la obra del cine. Nosotros, como somos civilizados, pusimos un cartel, inmediatamente nos dejaron de mandar los fondos y nos dijeron que no iba a haber más fondos para esta obra, que así, tal cual, había pasado al ministro de Cultura, al mismo ministro de Cultura que dijo que la obra de Néstor Kirchner no se había terminado en el correo y después trajeron a Obama y le mostraron cómo era la obra del Centro Cultural Kirchner. Bueno, ese mismo ministro dijo que esta obra no era prioritaria para el gobierno nacional. Como para este intendente y todo su grupo de trabajo, la obra es prioritaria, nosotros la vamos a terminar con fondos municipales, esta obra espectacular para nuestro pueblo y luego, como corresponde, es una de las obras que va a estar judicializada el señor Macri de Vidal, no porque es provincia más. Así que bueno, dicho esto, agradeciéndole su presencia y diciéndole que si quieren hacer preguntas de otro tipo, después no tengo problemas, los dejo con Luis y su equipo de trabajo para que le explique las dificultades que tuvimos en poder darle de baja después de que cambiemos no nos pagó, las dificultades que tuvimos, pero no nos dejamos caer. Nosotros nunca nos dejamos caer. Le dimos de baja a la otra empresa que había ganado la licitación porque no podíamos pagar las redeterminaciones que el señor Macri no nos tiraba. Hicimos todas las licitaciones nuevas, estamos de pie, estamos con un ánimo muy bueno todos, estamos con la esperanza que vamos a cumplir, determinar el sueño que los peguajenses tengan este centro cultural de 360 personas en un cine que van a poder caminar 5 cuadras y dejar ver la mejor película a un precio acorde a los momentos que se viven y de un Zoom abajo para aproximadamente 800 personas para hacer cualquier evento y de una sala donde se va a poder exponer desde un pintor, el cine es del pueblo. Y la última para recordarle, señora senadora de la provincia de Buenos Aires, le pido por favor que salga a decir que se equivocó, que no le puse zurro de fanfarrón, que salga a decir usted, yo no conozco la tradición de peguajó, no conozco la historia, pero se lo pido por favor, sáqueme una aclaración del diario, zurro no está soberbio, el cine se llamaba cine zurro en el año 50 y el intendente no había nacido, pero un favor que le pido para que no desinforme, para que no desinforme, no le voy a preguntar, ni siquiera le voy a preguntar, señora senadora, dónde estaba la cancha vieja de defensores, no le voy a preguntar quién era cartucho, y no le voy a preguntar historias de nuestro pueblo. Lo único que le pido es, salga, ponga la caripela, que a veces saca unas selfies, promoción de hondo cosas que no hace, y diga, el cine no se llama zurro por el fanfarrón, el cine se llama zurro por la historia de peguajó. Muchísimas gracias. Sí, buenos días a todos y gracias por venir. Bueno, como dijo el intendente, tenemos un desafío grande, vamos a hacer todo lo posible para terminar el cine en junio, en julio, las fechas son bastante ajustadas, pero bueno, creemos que si nos salen bien las cosas, las vamos a lograr terminar. Es una obra que se había iniciado ya hace un tiempo, lamentablemente tuvimos problemas con la empresa y con la variación de precios, tuvo que gestionar nuevas redeterminaciones de precios que nunca salieron, y hubo que rescindir el contrato con la empresa, hasta todo ese proceso llegó un tiempo, porque tuvo que intervenir las distintas áreas municipales. Una vez que se logró rescindir el contrato con la empresa anterior, se tomó el desafío de terminarlo a través de administración municipal, y bueno, y eso se está haciendo. Hay muchas licitaciones en marcha que ya están en proceso de adjudicación para hacer distintas tareas, y otras tareas las están haciendo directamente los empleados municipales, como es pintura, parte del duro, parte de la electricidad y agua de bañilería, que es todo con cuadrillas municipales, y trabajo que se nos escapa, que no lo pueden hacer los empleados municipales, obviamente se contratan por licitación y están en proceso. Así que bueno, esperemos que poder terminar para julio el contrato de la electricidad. Gracias. 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 Gracias.